En este día del Señor, en que le damos gracias a ese Padre Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos ha querido bendecir con toda clase de bendiciones. Nuevamente, amado Jesús, le damos gracias por ese talento que nos has regalado. Tanto a nosotros, que llevamos esa voz cantante, no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia, por tu gran amor. Como a mis hermanos de equipo que llevan cada uno de los diferentes instrumentos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos santifica, por ese amor con que nos amas a todos. Damos gracias porque has querido congregarnos para que a través de esta alabanza, en estas grabaciones, en cada una de ellas, la gran familia de nuestros hermanos retiritas en toda nuestra diócesis. A lo mejor, con mucho amor, podamos recordar y revivir ese día tan grande que nos llamaste a un retiro de cristiandad. Te doy gracias, Señor, por este equipo parroquial de Ciudadarío, ese equipo quemario, ese equipo de cocina, ese equipo de apoyo, ese equipo que une la tierra con el cielo o el cielo con la tierra a través de la oración. Bendito y alabado seas, Señor, y a ti, Santísima Madre María, Madre de Jesús, Madre nuestra, que nos acompaña especialmente en cada uno de nuestros retiros de cristiandad, a lo largo y ancho de nuestra diócesis, y más allá, donde ese Dios a través de un obispo, a través de nuestros hermanos sacerdotes en cada parroquia. Se va tomando esto como un método para la salvación de tantas almas. Gracias, Señor, por tu gran bondad.